Una diva del pop lo asocio mucho a admiración, como a diosa. Es un concepto inhumano. Un diva del pop es un poco como lo que hablaba antes de Lola Índigo, decir no asocio a mi amiga a la persona que está en el escenario, porque realmente no es humano. Una diva del pop al final es un icono, un referente, es casi una religión. O sea, te diría que es como yo, tú crees en Jesucristo, yo creo en Beyoncé.